hola qué tal muchachos cómo están cómo les va a ver vamos a subir un poquito el volumen este creo que sí está bien ahí estoy tratando de configurar este micrófono nuevo no sé si se escuchará del todo bien pero bueno muchachos ahí está no hay desfase que el sonido está bien hola cómo les va a todos ahí los que están ahí detrás acompañándome en este nuevo vídeo de esta nueva sección que se llamará jugando con efe no sé qué nombre lo voy a poner así que no importa eso vamos a presentarles este juego que es las crónicas de china es una nuevo juego de nuevo juego es un assassin creed si no puedo elegir dificultades porque no lo jugué nunca todavía y bueno la idea en así es presentarles el juego china año 1526 han pasado dos años desde que jang chong qué sé yo cómo carajos se llaman líder de un grupo de eunucos corruptos llamados los tigres aniquiló a la hermandad de asesinos en china los tigres son templarios que controlan china desde las sombras manejando el emperador como una marioneta ya o jung una de las pocas sobrevivientes ha vuelto siguiendo las órdenes de wang chanming el nuevo líder de los asesinos juntos planean cazar a los tigres y liberar a china del control de los templarios vuelven a su viejo hogar las crutas de maijian la antigua fortaleza de los asesinos es ahora una prisión de los templarios bajo el mando de gaofeng para acercarse a su objetivo ya o jung se deja capturar lleva consigo un artefacto de los cursores que le entregó eso auditores el gran hecho a sabiendas de que los templarios querrán respuestas sobre el dispositivo y al harán prisionera para conseguirlas muy bien cierto que esto se puede jugar con yo estoy investigando un poquito así que acá tenemos el yo estoy y vamos a jugarlo con ellos como para que ustedes tengan una idea de qué se trata la caja es limpia o debería decir incompleta ¿dónde está el resto de ella? sabemos quién eres, sabemos quién era, has llegado a alguien que solo era un concubino te voy a preguntar de nuevo, asesino, ¿qué es esta caja? ¿dónde viene y cuál es su propósito? ¿por qué continúe a resistirnos? mira alrededor de ti, nadie está llegando, nos hemos eliminado tu ordenador no hay que escapar de aquí no hay que escapar de aquí ¿por qué quiero escapar de aquí? estoy exactamente donde quiero estar ¿qué arroganza? Ma Yongcheng te hará hablar déjalo probar no hay que escapar de aquí no hay que escapar de aquí no hay que escapar de aquí bueno la huida se llama este capítulo ¿ok? las grutas de Mai Hishan ella permitió que la capturaran y ahora tiene que ir a romper todo bueno no sé si dice eso pero no tengo ganas de seguir leyendo oprima A para continuar por salir de esta jaula muy bien ah todas las fuerzas tenían las patas mira vos con esto corremos más rápido con el R1 saltamos, trepamos la pared, apretamos por arriba y subes, seguimos corriendo hay que apretar el L1 para agacharse muy bien hasta ahora venimos bien apretar la A para saltar joya bueno los guardias tienen un no-seg de percepción si entras en el no-seg se volverá amarillo a la mierda con el pobre prisionero bueno, luego le darán el cuerpo a los perros mira vos que interesante y ahora me tiro aperto la B la B, la B me fui a la B muchachos me fui a la B tengo que meter para arriba para accionar las manivelas estoy apretando para abajo igual no me pregunten porque como que algo está mal configurado en mi justice quizás debo tener invertido esto no perro de mierda no perro de mierda no perro de mierda no perro de mierda bueno, apretamos eso para saltar ahí está y ahí saltamos de nuevo volvemos a saltar trepamos por acá tengo que rescatar al informador al informador asesino Lonely Way o sea, Lonely Way es como si fuera Lonely Lonely Way me está trolleando el juego ¿no? está que dispariendo bueno, yo sigo avanzando y no sé para dónde ir ya, ya está todo esto me hace acordar al Prince of Persia es el Prince of Persia pero con mejores gráficos tampoco son holográficos bueno, no sé ni de qué año es el juego que salió pero como me jugué todos los Assassin Creed y me faltaba este dije bueno, vamos a intentarlo ah, mirá que fácil me escondo y no lo puedo matar? bueno chau el modo en que completas cada sección de los niveles se valora y la recompensa según tu estilo de juego si evitas que los guardias te vean recibirás una puntuación más alta que si completas la sección peleando no mates a nadie y no dejes que te vean para obtener una puntuación de oro en oculto odiaba, odié siempre ser el oculto ay, que oculto, venía acá, te rebano el cerebro no me tengo que quedar mucho tiempo de los guardias, ok cuando el enemigo está a punto de voltear aparece un icono de un ojo entonces ahí se dan vueltas, ok bueno, gracias por dejarme pasar, nos vemos en Disney seguimos avanzando, eh oculto oro el negro oro, mirá seguimos saltando por aquí y por allá y ahora los guardias tienen un no-seg de percepción permanece fuera de su alcance para evitar alertarlos ok usa tu silbido para distraerlo y evitar que te vea ¿tenía un silbido? mantén LB R2 para mostrar la zona de silbido presiona para la derecha espera que... ahí está tenía que usar los analógicos mantén LB para mostrar la zona de silbido y usa... y oprime R2 para silbar ahí está entonces vos venís para acá y yo me voy chau, nos vemos saluditos encima te dan oculto oro a ver, a ver ah, yo fui y apreté todos los botones juntos uuuh, papá uy, papá tengo que apretar la de larga ok, sería el círculo inventamos no y hacemos así y se mete ahí chau y ahora hay que silbar ah, pero tengo que extender ahí ahí está mirá por ahí para acá y yo me fui adiós bueno bien ahora soy un Zinsao con una lancita así que no sé ni de qué trata y llegando acá se aprieta la... ah, bueno hermoso seguimos avanzando agarramos el cuerpo lo metemos acá nos vimos en Disney es prolijita el asesino no deja cuerpitos por todos lados va muy bien va muy bien tengo que apretar esto para asesinar desde el escondite yo sigo avanzando en el juego mientras que... eh, que carajo hace que hace TF nada entonces los cuerpos se ocultan automáticos joya es como los gatos cuando van a hacer cuando van al... al popero, viste? a las piedritas jajaja oprime es realito entonces me muestra las partrullas de los guardias de naranja muy bien yo me tiro y me tengo que ir a esconder acá ahí calladito no vemos oh, pará me viste, puto y ahora? no, puto puto ole no vemos Disney no vemos no vemos no vemos jajaja me escapé de hit supuestamente cuando pase el tiempo ya puedo pelear de vuelta ah, pero vos sos más boludo como me vas a dar la espalda ah, le caí en la cabeza ay, me mató, soy un genio ay, I am a fucking genius porque me tenía que... porque tenía que soltar y carne en la cabeza, no? amo nuevo jajaja bueno, en algún momento tenía que morir por boludo que le vamos a hacer? por qué le saltaba en la cabeza? ahí está otra vez, no, mira que de vuelta el tutorial si, mirá, ahí está todo muy listo date vuelta date vuelta, cogote jajaja segundo muerte por boludo bueno, este es el momento en que lo vamos a tener que hacer bien porque si no el video queda como el reverendojete, así que ahí está, vení para que haga todo, eso morite, gil, chau, adentro. Es como lo que dice cuando van a las piedritas que le hacen caca y después lo tapan con más piedritas. Ahí está, ya la active, ahora no jodas. Acá está. Acá quedó la espada, ah no, ya no está más, mira. ¿Y tu compañero? No sé, maldito, boludo, no? Ahí está. Acá está. Listo, sigue en el siguiente nivel. Salto para acá, sigo. Seguimos avanzando, ¿y este? Cohete. L, B, más R, ah, mira. Listo. No sé ni que hice, pero hice lo que me dijo que hicieron. Ahora seguimos subiendo, seguimos subiendo el nivel, seguimos pasando. Bueno, y tenemos acá a dos boludos. Encima hablan en chino, no les entiendo un carajo. Nadie me ve. A ver si se cuida en la espalda pero nadie me ve. No, son uno más boludo que el otro. Pero bueno, son chinos. Aguante los chinos. No, aguante los japoneses mejor. Me caen mejor. Sí, sí, sí. Pará, esto me dice que no, no vayas todavía. Y que ahora cuando deje de mirarme, ataque. Aquí. Yo me meto acá. Listo. Dejamos pasar al primero. Esto es como en el counter, viste. Dejá pasar al primero y matás la C4. Ahí está. ¡Pum! Acá está. Y después... Después al otro que va a seguir de vuelta porque no tenía sonido. Ahí está. Bueno, no sé cuántas guardias eliminé ya, pero son varios. Esto tengo que... Ah, mira. Tengo munición. Oh yeah. ¿Y ahora? Una espada. ¡Quiero una espada! ¡Dame la espada! ¡Dame la espada! Un pequeño distracción podría ayudarme aquí. Acá está. Vamos a llevar el cuerpito acá, en donde no lo vean. Date vuelta, Cogote. Opa. Vos también. Ahí está. Y hacemos lo mismo de recién. Se da vuelta uno, pasa uno. Y el segundo no la cuenta. Ahí está. Y entonces faltas vos, vení. Los huesitos. Ahora tengo una espada, guacho. Ahora se armó la podrida. Mi revenge... puede comenzar ahora. Mi revenge... puede comenzar ahora. Tienes que probar tus habilidades de espada. Preparate para defenderse. Me defiendo... Uy, mira el cuello de ese chabón, como suena. Ahí está. Olé, puto. Olé, puto. Recuerda buscar los signos que tu oponente está en el ataque. Sí, eso es todo. Hey, puto. Esta vez, cuando bloqueas el personaje todo el mundo Ahí está. Apenas bloqueo tengo que apretar el de X Y ahora esta cual es Es una fatality Si, finish him Good, keep going Epa, toma puta Siempre los contrata que son los mejores ¿Quién más quiere? No pude saltar, pero bueno, no importa Está bien Acá si puedo Eh Oprime mientras corres el L1 Ok Ahí nos vimos ¿Y ahora? No sé nada de los asesinos Oh no, soy inocente, maldita perra Al completar objetivos secundarios aumentará tu Ajá, mirá vos Yo salto de acá a acá De acá a acá De caca a caca Otro más Seguimos trepando Y Acá llegamos a esto que salto por acá Y A ver Esto es acá Muy bien Rescata el informador de no sé qué carajo Me encuentro en la celda Ah, este es el boludo Vista de águila Ese amarillo tiene la puta llave Bueno Este se dio vuelta así que lo vamos a ir a buscar Y lo vamos a hacer boleta A tu casa Mira vos que interesante No Boludo Para el otro lado Y esto que tiene a ver Cosis No sé de vuelta aquel No sé de vuelta aquel No sé de vuelta aquel No sé de vuelta Ahí está Vení Gil No se aguante Oh bueno, tengo que esperar que se dé la vuelta Oh dios mío, que fiaca Ahí hay otro boludo más La puta madre Vení Gil Métete acá Y yo también Por las dudas Vamos a hacerla de paciencia Viste, ese es el que tiene la llave No creo que llegue hasta acá Oh sí, a ver Si no cuando se devuelta es boleta Igual esta tiene la re armadura este Que onda Fue No Loco Ah, tenía una ballesta Jodeme Y ahora Donde estoy Oh acá Bueno, espera Ahora lo vamos a hacer bien Ahora lo vamos a hacer bien Ahem Esté aquí Voy a conseguir la puta llave Que ya sé quién la tiene No, abajo Esto Ahí está, mira Ahí está, mira Ese no lo escondo porque no hace falta Apurate 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 A ver que se dé vuelta el otro hill Mátalo Ahora escondilo Ahora escondilo Ah, qué lástima Y ahora tengo que esperar Que vos te des vuelta Date vuelta a la laguna Dale Dale Y como no tengo ganas de esperar Ahí está Bueno, como no tengo ganas de saltar por ahí Porque seguramente es una trampa Y me caigo y me hago mierda Ah, no me queda otra Bueno, está bien Entonces vamos a saltar Ahí está Ahí está Y ahora volvemos acá Toma, heal Aquí está el rey Escapa cuando puedas Sufúni Tzike Oh, 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 oh Bendita seas Asesina Muy bien, muy bien Y ahora abrimos esto Esa era una misión secundaria Bueno, está bien Ah, y acá está, pedazo de puto Toma, heal Toma Toma ¿Pues estabas enojado? La piba no te mentía Sos un heal Mira vos Muy bien, eh Está buena la ponca capaz, eh No se ve una mierda pero Es pong ¿Do you even know What the box is? What the box is? I never belong to the Brotherhood How naive Thinking you can retrieve the box Thinking that killing me Will achieve anything Kill just one of you Will not give me the vengeance So I seek You are the first of the tigers to fall But you will not be the last You'll not be the last Mignor Silence Muy bien Muy bien Siguiente recuerdo Bueno, muchachos Esto entonces es El primer capítulo De los asesinos Este juego de Las crónicas de China En este modo raro que es un 2D medio mejorado, creo que lo dice 2.5D, porque no llega a ser 3D tampoco, así que bueno, The Assassins has returned, espero que les haya gustado y si les interesa el juego obviamente lo pueden bajar, digo comprar, así que si quieren el link del juego donde yo los compré ahí abajo en la descripción del video, también le pueden dar una manito arriba y este bueno nada, esto fue una mini sección, fue una prueba piloto, podría ser del Battlefield Hardline también, pronto, si les gusta esto, que se yo. Un abrazo para todos, nos vemos en la próxima, chau. Oh por dios, que feo que soy boludo, nos vemos.